¿Qué es el videojuego de Xbox? Son como mucho territorio portátil de Nintendo y da muchas gracias por ello. Curiosamente los únicos a los que no jugué el mismo día de salida fueron el 3 y Rich. Los jugué unos pocos meses más tarde del lanzamiento, pero en el mismo año que salieron. Y al 3 le tenía muchas ganas porque me flipaba a lo y amigos míos lo probaron en centros comerciales y les polo la cabeza. Un poco tiempo después mi padre compró Xbox 360 y obviamente con Halo 3. Por fin lo pude jugar y se convirtió en mi Halo favorito. No considero que sea el mejor de la saga porque en historia el 2 es mejor, la campaña es mucho más corta y para mucha gente puede tener algunas misiones aburridas y repetitivas en temas estéticos y de planteamiento de batalla. Sin embargo, a mí, a pesar de objetivamente ser peor que el 2, me gustó más. Me transmitió cosas, su historia, sus batallas y en general sus misiones que hizo que me gustara más. Halo 3 lleva la batalla a la tierra que era algo que ya comentó un profeta en las últimas misiones de Halo 2. Y joder, me encantan los edificios y paisajes que recorres. Desde el primer momento me enamoraron y se me quedaron grabados en la mente. Me encantó el trato que se le dio al jefe y a Cortana. La mayor parte del juego, el jefe está sufriendo por no tener a Cortana que era acompañado durante sus anteriores aventuras y a Cortana le envuelve una aura de leyenda y de misterio para finalmente ir a rescatarla y acabar el juego con ella. Cuando se le recupera, se siente como siempre se sentía a hacer misiones con ella. No era lo mismo sin ella, pero a mi me encanta esa parte también. Y lo recuperaron en Infinite, aunque hicieron una mezcla rara ya que el jefe no tiene a Cortana, pero al mismo tiempo no está solo ya que tiene a Arma. Es una pena que el inquisidor solo sea manejable por un segundo jugador y que ya no tenga el poder de invisibilidad. Esto me duele muchísimo. Para mi gusto debería haber hecho eso y o que elijas a quien quieres manejar y el otro sea IA aliada o que hubieran establecido que una misión es manejes al jefe y otras al inquisidor, siendo el otro IA aliada también en este caso. También es una pena que tras este juego el inquisidor ya no vuelva a ser manejable. Por favor, hacedla volver, me encanta este personaje. La historia del 3, por mucho que me duela al ser mi halo favorito, su primera mitad es flojilla. Son más o menos 10 misiones y hasta la quinta misión no despega realmente con la llegada de los Flags y el mensaje de Cortana que es la clave para salvar el mundo. Las primeras 4 misiones son muy de presentación e ir al grano a disfrutar de la jugabilidad. Terminando con la primera batalla contra un Scarab. Ya a partir de la quinta despega la trama y la jugabilidad se va volviendo progresivamente más bombástica y exigente. La historia recoge ese testigo de epicidad que inició Halo 2 y el querer desarrollar bastante más el conflicto, enterándote de lo que hay detrás de la guerra como la relación entre humanos y elites que cooperan porque se necesitan, pero al mismo tiempo tienen rencores por todo lo que vivieron anteriormente. El regreso y alianza de 343 Guilty Spark y como al final se vuelve contra los que quieren activar el arca. El final del Covenant que conocemos y de los Flags tras muchas épicas batallas y la despedida de varios personajes clásicos queridos por los fans. No es una historia que reinvente la rueda, ningún Halo tiene una historia demasiado atípica, pero esta saga proporciona buenas historias que funcionan. Algunos hacen cosas más originales y sorprendentes y otros menos, pero suelen estar muy bien y son muy interesantes. En este caso me parece genial para cerrar la trilogía. Se añadió el poder sacar torretas de su sitio y usarlas con munición limitada y distintos objetos que puede llevar y usar cuando consideres que en Combat Evolved solo estaba el sobrescudo e invisibilidad. Y lo cogías en un sitio y se activaba nada más cogerlo. Por lo demás es igual que Halo 2 pero con detalles mejorados que apreciarán los que sean muy observadores y amantes de esta saga. Personalmente me encantan las misiones de este Halo, se me hace el más divertido de la saga. Hay otros Halo que algunas misiones me dan mucho palo. En este es el que menos veces me pasa eso. Recalco que es algo personal, para otra gente habrá otros Halo que les guste más sus misiones y lo comprendo completamente. El multijugador de los anteriores era bueno, pero el del 3, pa, eso fue un grandísimo paso hacia adelante. Además de añadir el modo Forge con el que edita los mapas. Aunque Rich se folla al del 3, ya que en Rich no solo editas, sino que creas. Y el modo Cine, que es una virguería en la que puedes ver cosas que normal no verías. Te ves a ti mismo jugando en tercera persona y puedes sacar unas capturas o clips impresionantes y épicos. La música es una de cal y otra de arena. Aquí dejaron de contar con participación de artistas, pero rescataron temazos de Combat Evolved que se echaban de menos. De hecho, Halo 3 es esa típica entrega de una trilogía que tras el 2 haber sido muy distinto al 1, el 3 rescata cosas del 1. Aquí esas cosas son temas musicales, momentos de la historia y de la jugabilidad y el icónico rifle de asalto. Que Halo 2 fue el único que no lo tiene ya que lo sustituyeron por su fusil. Logran cumplir sueños húmedos fanservice, como que el martillo gravitatorio sea un arma usable y una carrera final más épica y mucho mejor diseñada que la de Combat Evolved. Realmente, tras haberlo rejugado ahora, pienso que la banda sonora de este es bastante inferior a la de los dos primeros, ya que le dieron un enfoque más ambiental. Y ese estilo no me va. Aunque por ello suena música en más ocasiones que en ningún otro Halo. Sobre la dificultad legendaria... Por fin, la primera vez en la saga que la legendaria es justa y balanceada durante casi toda campaña. Esta me parece la legendaria más fácil de todos los Halo. Y la recompensa es el mejor final legendario que ha tenido nunca la saga. Por cierto, en su época me sorprendió mucho gráficamente. Si bien no es una diferencia tan grande como la que hay entre Combat Evolved y el 2, es una diferencia suficiente para sorprender y me encantó ese estilo realista que le dieron. Se desmarca de la mayoría de Halo que no buscan un estilo tan realista. Halo 3 es el tercer gran pilar de la saga, que si bien tiene cosas mejorables, sigue estando a la altura de los clásicos. Los clásicos logró su cometido, dio más de lo mismo, pero añadió enemigos, armas, vehículos y situaciones narrativas y jugables nunca antes vistas como las batallas contra los Scarab. Nos brindó momentos épiquísimos a la altura de los de Halo 2 y de hecho con el 3 se puso fin a la historia que nos quería mostrar Bungie con esta increíble trilogía. Cerrando con un final simplemente perfecto y emotivo. Pasen el área, Cepé, salta, pisa, fondo, hacia la lugar. ¡Aguanta! ¡Jefe! Si no lo logramos... ¡Lo lograremos! John, ha sido mejor trabajar contigo. John, ha sido mejor trabajar contigo.